Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El abogado Raymond Colo dijo que existe la posibilidad de desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El abogado asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes del juicio. Por tanto, ha anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan. El juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para febrero de 2024, pero su defensa echará a andar un plan antes de que inicie. El abogado principal del exmandatario Raymond Colón asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes de ser enjuiciado. Por tanto, han anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. Antes de iniciarse el juicio, yo introduciré una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando, expuso en una casa de radio. Porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer, agregó el abogado. Por otro lado, la defensa dejó afirma que en el caso se involucró a personas que dieron testimonio falsos. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. No eran honestos y se tuvieron que ser sacados por falsos, aseguró el abogado. Están tratando de proteger la corrupción de la DEA. Los otros órganos de inteligencia militar nunca han denunciado a Juan Orlando Hernández. La DEA necesitaba un chivo expiatorio para ocultar lo que hicieron en Honduras y Centroamérica, afirmó. Por último, dijo que Juan Orlando goza de buena salud y buen ánimo. Colón va a introducir una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando Hernández porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer. Por otro lado, la defensa de Jot afirma que en el caso se involucró a personas que dieron falsos testimonios. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. Dijeron que no eran honestos y tuvieron que desestimar dichos testimonios por ser falsos. Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. La defensa del reclamado puede gestionar o pedir una medida distinta. Pero reitero, son posibilidades que en lo general creo que toda defensa hace en favor de su representado y obviamente que el juez es el que decide al final. ¿Qué medida es la que va a adoptar por mientras se dilucida este asunto? Necesita tiempo. Toda defensa quiere contar con el tiempo necesario para poder desarrollarla justamente. Es un derecho de toda persona imputada que aunque el señor Hernández no lo sea aquí en Honduras porque no tiene una imputación, pero obviamente le es aplicable. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de la defensa de contar con el tiempo necesario para conocer los hechos y contestar cualquier acusación que se formule. La Fiscalía de Nueva York ha presentado un documento confidencial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Este documento contiene argumentos legales y solicitudes específicas para el juicio. Colón terminó diciendo que Hernández mira noticieros en la cárcel y que puede hablar con su familia por 15 minutos al día. Cargos contra Juan Orlando Hernández Cargo 1 detallado Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Cargo 2 detallado Usar o portar arma de fuego, ayudar e instigar al uso y al porte y la posesión de arma de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer arma de fuego incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de lo que se le señala en el cargo 1 de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. Cargo 3 detallado Conspiración para usar o portar arma de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer arma de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Al obtener 2 millones de dólares del narcotráfico por dar protección y dar cargos en la administración pública en el país, lo cual permite saber que el gobierno viene desempeñando una corrupción por muchos años, también vinculados al narcotráfico, donde se ha desarrollado una estructura que aún en manos de los actuales dirigentes del pueblo hondureño, nada se detiene. Parece ser una herencia de la cual todos obtienen beneficios y poder. Así siguen haciendo común el día a día del país hondureño. Dicho documento hace saber las barbaridades de alcaldes y narcotraficantes que tenían muchos vínculos con figuras políticas de alto rango. Coquejoy y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, trabajaron juntos para obtener 2 millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Esto cambia de protección de Alexander Chanderdon, del arresto y la extradición. Y nombraron un miembro de la familia de Ardón identificado como CW1, a un cargo en el gobierno. Nombró a CW1 como director de Fondo Vial, institución de infraestructura en el país. Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que ayudó a producir y transportar cargamentos de cocaína para los cachiros. Parte de estos narcóticos eran elaborados por Tony Hernández, especifica la misiva. Según las acusaciones antes de las elecciones presidenciales de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado millones de dólares de narcotraficantes y malversó fondos del gobierno hondureño para su campaña. Significa que se solicita al tribunal que tome decisiones previas al juicio sobre ciertos aspectos del caso, como la admisibilidad de pruebas, la exclusión de testimonios o la limitación de determinadas líneas de defensa. Estas medidas previas al juicio son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.